Hola chicas, ¿cómo andan? Ahí se están conectando. ¿Cómo van? Yo ahorita les voy a mostrar lo que tengo puesto. Y aprovecho a ir saludando a Marioli, a Clau, a Caro. Bueno, hola Vero Palaya, ¿cómo estás? Acá está un poco fresco hoy, mirá. Estuvo acá una clienta, nunca hizo frío, hoy está un poquito fresco en Santiago. Bueno chicas, les cuento que este es el último vivo del año. Me estoy preparando porque me voy mañana a Buenos Aires. Hola Anita Cunio, ¿cómo estás? Gracias, me voy a pasar cariños de los Andes. Feliz Navidad, gracias Valentina, feliz Navidad. Espero que lo hayan pasado muy bien, yo la pasé muy bien con amigos. Y ahora me voy a ver a la familia. Así que mañana rumbo a Buenos Aires. Y dije, que amo la valija. Voy a armar la valija, voy a armar looks de valija. En la playa hace frío a la noche, yo me voy a la playa. Qué rico, dice Caro, qué bueno. Hola Viti Cobas. Y dije, le voy a mostrar a las chicas cosas que yo me estoy llevando en mi valija. Voy a compartir, estoy acá con Paola porque hoy Litsy está un poco resfriada. Hola desde Antofagasta, ¿cómo estás? Carlen, qué bueno. Un gusto. Me encanta, chicas, que estemos conectadas de todos lados. Todas juntas, acá, acompañándonos. Así que bueno, les quiero mostrar estos suéteres que yo estoy enamorada. Mira, miren lo que es este suéter divino. Me lo puse, les voy a mostrar, me lo voy a sacar. Me puse una musculosa blanca, una básica blanca abajo para ir mostrándoles las distintas opciones. Miren, este es el que tenía puesto. Me voy a volver a acercar para que puedan ver la imagen. Hola, saludos desde Copiapó, dice Marcia. ¿Cómo estás, Marcia? Y ese mismo suéter, que es el tropical, este es el kimono tropical, viene con su versión kimono. Miren qué lindo que queda también. Bueno, yo estoy que me llevo uno en suéter y el otro en kimono, no sé cuál. Ahora les voy a mostrar el otro color. A ver si me ayudan, chicas. Y este pantalón, que es el pantalón Penélope Petróleo, que lo amo. Yo estoy así, la verdad, este es mi look de verdad. Me llevo estos pantalones, me llevo musculosos, suetercitos arriba para ir variando. Y estos sandalias, estas Litsy que acaban de llegar. En visón y en negro, que son lo máximo de cómodas. Lo máximo de cómodas. Miren, se los voy a mostrar. Ale Fraceto, hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo está Buenos Aires? Le sale, es una clienta nuestra, se acaba de conectar de Argentina, que nos escribió que se iba a ir para allá. Te queda súper, dice Vero. Qué bueno. Este viene con un lacito también, que me olvidé de ponérselo. Porque yo la verdad que lo uso generalmente así, sin lazo. Me encantó. Así que le pasé, Vicky. Todo es el listado de las cosas que me estoy llevando, le digo. Así que bueno, estoy poniendo todos los suéteres. Las versiones. Este otro viene también en este color. Se acuerdan del cerrado, que es este tropical, con estos tonos. Y viene también el kimono con estos tonos. Y para eso lo que haría es cambiarme. Ojo, con este visón va perfecto. Perfecto, perfecto. Miren la visón, va con todo. Si quieren algo más para arriba. No sé si llevarme este color del kimono o el otro. No sé. Si me ayudan, agradecidas, chicas. Yo me llevaría uno de cada tono. No, uno, un kimono, uno solo de brujar. O este, o, pues ya tengo el new también. O el otro azul. Y estas, la verdad que me encantaron. Estas sandalias que acaban de llegar, si les querés mostrar, la honey. ¿No? ¿Son las honey? Sí, estas son las honey. Ese me gusta más, ¿qué dicen las chicas? Tienen un tono rosado y son súper bajitas. Y súper cómodas a la vez. Ya ves, para que te puedas caminar bastante en ese viaje. Sí, yo estoy siempre con cosas bajitas. Sí, y además que miren, tiene un lazo que es divino. Te combina con muchas cosas igual. Sí, eso les quería mostrar. Como el rosa es un color que también, como es medio piel, combina con todo. Sí, y se está usando mucho también últimamente. Entonces, ahora como voy a ir a la nueva con el mismo suéter y me las puse... ¿Se ven ahí? En rosa. Miren qué lindas que queda, cómo le cambié el look. Y estos colores son preciosos. La verdad que el celeste con el rosa, el blanco, son colores como muy... Muy arriba. Así que bueno, este es uno de mis looks que me voy a llevar. El otro es un vestido. Si querés mostrar en este color, yo me lo voy a poner en negro. Vale. Realmente me voy a llevar en negro. A mí me gusta en negro. Este es color... Este es anaranjado, color naranja. Y tienen estos detalles como de encaje. Y también sirve para todo tipo de ocasión. Es un vestido largo. También tiene los detalles a los costados, al borde. Que le da una caída espectacular al vestido. Además es súper fresco, chicas. Sirve también para muchas ocasiones. Lo puedes combinar con distintos zapatos. Y mire, tiene como un cruce en la espalda. Y también tiene muchos... Estalla única. Estalla única. Eso sí. Es bastante sueltico con la caída que tiene. Súper lindo. También está ideal para la maleta, para el viaje. Aparte es una tela que no se arruga nada. Parece que sí, pero yo lo tengo en la lencera. Es la misma tela que la lencera. Sí. Entonces no se te va a arrugar. No se arruga nada. Sobre todo para guardarlo en las maletas. Exactamente. O sea que estamos en modo viaje. Sirve para la lencera. Y acá está, es este. Yo me lo puse en versión en negro. Ahí les voy a mostrar la versión en negro. A ver si hay comentarios. Es que no puedo leer nada. No es reversible, chicas. Ah, gracias, Lich Armas. Bueno, yo estoy como apurada. Entonces no me puse, no me saqué el brasier. Me lo dejé puesto. Se puede poner con o sin, porque esto tiene doble tela acá. Sí. Entonces te cubre. Y este es un vestido que yo amo. Miren, me los puse ahora con las Trini Coco. Estas son las Trini Coco. Son lo máximo. Lo máximo. Sí, súper lindo además el acabado que tiene. Parece pijama. Bueno, en realidad son estilo pijama esta moda. Es como estilo pijama ese, como un satén. Parece como si fuese un camisón. Hace tiempo son lenceras que se le llaman. Son como unas lenceras largas que hace tiempo ya se vienen usando. Y la verdad quedan tan lindas, tan cómodas, tan prácticas. Hola, Yami. Sí, es muy lindo, dice Lorena. Qué bueno. Sirven para distintas ocasiones, ¿verdad? Eso es lo que les quiero mostrar. Miren, así me lo pondría como para salir a la noche o para una posplaya, una reunión, asado, salir con amigos. O sea, salir con amigas. Pues yo digo, mi vida como es la realidad. Entonces, ¿en qué lo usaría, no? Esas son mis situaciones de uso. Y si también lo tengo que usar con unas charitas bien bajas, me las pondría con unas bajas, con zapatillas, perfecto. Y si tengo que hacer algo más arreglado, me las puedo poner como con estas. Miren la altura de estas. Te ves estupenda. Sí, negro con texanas. Sí, sí, son lo máximo. La verdad que estas con las texanas me encantan. Irían también. Estas son nuestras trini. Estas trini vienen también en negro y en suela. Yo lo tengo con sandalias y es muy top. Ahí les muestro si quieren cómo quedaría con sandalias. Mira, si querés mostrarles más de cerca estas y yo me lo pongo con sandalias. Vale. Estas son las biancas. Las tenemos así en color suela. Y también las tenemos en negro. Para que los puedan combinar con todo. El tacón, además que tiene un tacón alto, pero tiene plataforma. Las hace súper cómodas. No saben lo cómodas que son. Estos son 9 centímetros. Miren cómo queda. Comodísima. Este zapato va con todo. Miren, te pones el mismo vestido y queda en este otro color. Y con estas sandalias queda buenísimo. Obviamente con dorado, con negro, con otras sandalias más elegantes. También queda re lindo. Yo porque no tengo tanta fiesta, fiesta, fiesta. Pero queda bárbaro también con sandalias. Y de hecho me lo puse con este. Que me lo puse en Navidad. Que me lo puse con unas color plata. Miren, de este conjunto. Que me lo había puesto este verde. Que es el pantalón. Y miren qué lindo que es el top de arriba, la espalda. Cómo es. Este me lo puse para Navidad. Que por ahí hay un reel ya colgado. Y me lo puse con unas doradas, plateadas, digo. Pero ahora pienso. Mirá si lo querés bajar un poco igual con estas. También queda súper lindo. Sí, también queda. Súper lindo. O sea, estas sandalias que tengo puestas, estas pachos son, ¿no? No. Biancas. Biancas, Biancas. Estas Biancas son lo máximo. Este conjunto es bárbaro, sí, chicas. Este conjunto es divino, divino. Y también está en negro. También está en negro. Viene el pantalón en talle 1, 2 y 3. Y este es talle único. Y el vestido, como están preguntando, es talle único también. Son esas cosas diferentes, lindas. Y como les digo yo, lo usas para un montón de ocasiones. Te lo ponés para un after beach, te lo ponés para la tarde con amigas, para salir, para todo. Son esos vestidos que son pintados. Para mí son pintados. Regulas de acá, la lencera, la puntilla es un lujo. Bueno, son prendas muy diferentes. Mucha energía, chicas, para empezar el año nuevo. Prepárense para ustedes. Ya pasó la época de regalarle a todo el mundo. Organizar toda la cena de Navidad. Ahora pongámonos para nosotras con cosas lindas, con energía. Para empezar el 2023 con todo. Así que a elegirnos cosas lindas para nosotras. Yo ahora me falta mostrarles dos looks más. Uno que es en... Ah, esta cartelita acaba de llegar también. Que divina. Miren qué linda que es. Miren qué linda que es. Ahora ponerte con el conjunto verde divino de canchero. Miren. ¿Súper todo? Súper todo. Todo parece cómodo. Y... Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Me olvidé. Con el siguiente look. Que va también con otros vestidos. Claro. Ahora voy a poner estos mismos pantalones con otro vestido. Mismos pantalones. Las mismas sandalias. Con otros me colgué. La misma sandalia con los pantalones. Mecleé todo. Chicas, así estoy. Como loca armando todo. No les digo. Contra reloj. Hoy digo, me falta algo en las manos. ¿Qué me olvidé? Ay, me olvidé hacerme las manos. Dije, bueno, ya fue. Me voy a comprar esas que se pegan. Y me estaba dando respiro a mis uñas para que se recuperen las pobres. Pero bueno. Me olvidé. Hoy fue el día que necesité a que tenga 48 mil horas. Y no, 24 tiene nada más. Pero bueno. Lo que les decía. Hoy me puse a pensar cuando armaba mi valija. Y dije, voy a concentrar en mí. En llevarme cosas lindas. En ponerme linda para el 20, 23. Para esperarlo con todo. Para tener cada cosa que me quiero poner. A partir de ahora me quiero sentir bárbara. Estupenda y feliz con lo que estoy usando. Y ese es un poco el concepto. Entonces dije, voy a compartir con las chicas cómo va a ser mi valija de verdad. Desde Argentina les voy a hacer algunos vivos para que puedan ver dónde estamos. Cómo le estamos pasando. Nos pasa a todas, dice Viti Kova. Sí, me imagino. Y lo mejor es que con toda esa ropa te vas a ver estupenda, fabulosa. Fabulosa. Y súper cómoda al mismo tiempo. Así que bueno. Este es el vestido que viene en naranja. También es como un coral. Y yo me lo voy a poner en blanco para año nuevo. Ahí si le querés mostrar más detalles a las chicas. Sí, claro que sí. Porque mi fin de año siempre es de blanco. Mirá, chicas. El vestido tiene como un corte en B. Me lo pueden ver. Y a la vez tiene estos detalles a los costados. ¿Ves? Te viene en esto como el... Para marcarlo en color suela. Como tachones. Y lo tiene de ambos lados. Y además es abierta la parte de abajo. Súper cómodo. Súper lindo. Y también te sirve para toda ocasión. Como dice Yami. Para que se vean lindas, regias. Estupendas. Y a la vez súper cómodas. Es divino el vestido. Y en la tela súper fresca. Es una mezcla de castolino. Castitolino con un poquito de algodón para que tenga un poco de caída. Valores. Los valores están todos publicados en la web. Así que bueno. Acá me puse mi versión más sport para la playa. Miren lo que es este detalle que tiene acá en cuero. Con el crudo. Lo quiero hasta hermoso. La verdad que está hermoso, chicas. Miren lo lindo que es. Súper simple. Pero tiene una caída bárbara. En los dos colores me encanta. Sigo con las mismas sandalias de hoy. Para mostrarles que... Siguen combinando. Siguen combinando con todo lo que les sigo mostrando. Estas sandalias van con todo. Miren qué lindo que queda este conjunto. Este vestido también es talle único. Se amolda muy bien. Si uno quiere también se puede poner un llorcito abajo. Con un pantalón largo. Pero bueno. Es una linda opción también para irse... Ah, les voy a mostrar algunas carteras que llegaron. Que también quiero... No sé cuándo. Esta no es puesta en el viaje. Ah, la tengo y la uso para viajar. Miren lo que son estas carteras que llegaron. Esta es la negra. Con broche. Y esta suela que me mató. Esta la quiero, mirá. Esta la quiero. La necesito. La necesito. Todo lindo. Mi tienda favorita. Dice Claudia. Hola, Claudia. ¿Cómo andás? ¿Cómo pasaste Navidad? Espero que bien. Claudia es una clienta nuestra. Que nos sigue siempre. Un amor. Bueno, yo me lo pondría también con esta cartera que me encanta. Miran con los zapatos cómo combina. Esta cartera es divina, divina. Si uno quiere algo más liso la ponés del otro lado. Tiene un tamaño perfecto. El detalle acá que viene con este. Genial, 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 genial. Me encanta. Aparte se te trae un montón de cosas. Re práctica. Bueno, y como mañana me voy bien tempranito, top la suela, dice Viticoba. Sí, la verdad que sí. Es muy linda. La medida. La forma cómo te queda el largo de la manija. O sea, a mí me gusta ver todos esos detalles. Y me gusta mucho. Así que bueno, lo último que me voy a poner. Soy fiel a mis babuchas. Así que les voy a mostrar mis babuchas viajeras. Con lo que viajo, sí o sí, avión, bus, lo que sea, viste, cómoda. Esas que yo les digo, chicas, van con todo, para todo el año. Bueno, ahora les voy a mostrar mi look viajero. Yo me voy a poner unas que no son estas. Porque estas ya las tengo también. Pero no voy a viajar. No sé, capaz que viaje con estas. El animal prim me encanta. El animal prim me encanta. Y con zapatillas. Así que si querés me mostras las babuchas a las chicas. Vale. Y los New York, los zapatos. ¿Te parece? ¿Y los? Y lo vamos mostrando igual los zapatos. Las New York, las zapatillas. Ahí viene. Miren, chicas. Animal prim. Tiene bolsillos a los lados. Es súper lindo, súper cómodo. Y también sirve para toda ocasión. Sirve para combinarlo con zapatos deportivos. Como dice ya, mi súper ideal para viajar. Lo puedes combinar de muchas, de muchas formas. Y es algo que puedes ocupar todo el año. Sin importar la estación en la que estemos. Sirve para todo. Y te da una caída espectacular. Tenemos en distintos colores igual. Esta sí viene por talle. Vienen en talle 1 y en talle 2, ¿verdad? Sí. El 1 es un SM. El 2 es un talle... Es más como un L. LCL. Sí. Y yo... Tenemos así unos tonos rosados igual. Ahí ven, chicas. Como con otros estampados también. Entonces, hay varios modelos igual de las bautas. Yo me las puse, estas... Miren, les voy a mostrar. Es como si fuese en unas calzas. Bueno, yo primero me la puse con esta musculosa que tenía abajo. Siempre estoy como con una musculosa abajo. Que si me da mucho calor... Es un super básico. Entonces, igual... Y con el Julieta... Este es otro Julieta. Es lo máximo. Lo máximo. Miren la caída que tiene. Me encanta. Y acá me puse... Las Babucha Ema. Este tono. Mira, pasame si querés. Este animal print. Este es como más víbora. Con grises y negros. Y esto perfectamente me lo puedo poner con animal print. También. Pero me pondría la versión de las zapatillas en suena. Uy, ahora me metieron una luna. Yo estaba como resuelta con mis humos y estas. Y ahora... No sé si las animal print y la suela. Las zapatillas New York, chicas, son lo máximo. Lo máximo. Lo quiero, dice Claudia Ema. Lo quiero. Sí, este es talle 2 y viene en talle 1. En unas más chiquititas un SM. Chicas, esto es lo que va con todo. Las querés usar más arregladas te las ponés con una camisa. Las querés usar más esporte, dejaste con la musculosa blanca y chau. Te querés poner un suetercito, te lo cambiaste. Va con todo. Y yo me voy a poner mi carterita, que la amo. Es la mora. Yo la tenía en color suela. Ahora acaba de llegar en negro. Miren lo que es la mora. Tiene también en color suela. Con estos detallecitos que viene acá. Yo la tengo en suelo, la tengo por ahí, la que uso yo. Y esta vinora es negro. Y la vi y la quiero porque es perfecto para viajar. Va con todo. Tiene... Es una bandolera, un moral, pero es un tamaño muy bueno. Muy bueno. Tiene todo lo que entra. Yo les voy a mostrar bien esta parte. Les voy a sacar todo el relleno para que vean todo lo que entra. Acá puedo poner portadocumentos, mi billetera grande, entra perfecto. Miren todo lo que le estoy poniendo de relleno. Porque te juro, entra un montón de cosas. Es lo que uso yo todo el tiempo. Si no le pones tanto relleno y la querés más floppy, más chiquitita, te queda así. Tiene acá un bolsillo adelante que es comodísimo. Que podés poner el celular acá. Sin tener que estar abriendo la cartera cada rato cuando querés hablar. O las llaves. Y bueno, tiene doble cierre, que para mí es clave. Pones unas cosas acá, otras cosas acá. Es muy, muy cómoda. Muy cómoda. Es ideal para viajar. Es un tamaño perfecto. Y me encanta. Me encanta. Así que bueno, está en este color y en este otro color. En suela. Son las novedades. La cartera es re liviana. Re liviana. Porque son de cuero pero son livianos. Nosotros nos fijamos muchísimo de eso. Que a veces nos pasaba. Esta no es tan liviana. Es un poquito más pesada porque lleva mucho, mucho cuero. Todo el trabajo de este matelaseado. Pero es divina igual. Pero esta, no la sentís que la tenés colgada. No te cuesta tenerla colgada. Es como que ya es parte, la tengo todo el tiempo y tenés siempre los brazos, los brazos despejados, vacíos, para hacer cosas. Y llevas todo acá y seguro. Porque yo cualquier cosa me la pongo acá adelante. Es como que siempre estoy ahí atenta. A todos lados yo estoy atenta. Antes era cuando viajaba cuando ibas a un lado. Ahora estoy atenta todo el tiempo. En el supermercado también estoy acá. Porque no me la puedo sacar. Es tan cómoda que la tengo en el otro color. Que va con todo. Y me encanta. Me encanta. Y algo más que no me daba tiempo para armar el look ni nada. Pero que va a mi valija. Sí o sí. Se los recomiendo, chicas. Son la túnica Los Ángeles. O vestido Ángeles. Es decirle a una clienta y me dijo, me la llevo, me la llevo. ¿Qué talla llevas de babucha? Yo llevo talle 2. Talle 2. O sea, viene talle 1 y talle 2. La 1 es un SM y la 2 es un LXL. Porque a mí me gusta que me quede ajustada, pero no así súper ajustada. Ven que acá me va como media suelta. Si uno quiere se la sube bien acá arriba. Y te queda más tipo calza. A mí me gusta un poco que se haga acá abajo. Así como medio de babucha. No sé. Me gusta. Algunas personas no. Otras sí. Es de gusto. Te lo podés acomodar como querés. Eso es lo bueno. Y estos vestidos Los Ángeles son lo máximo. Los máximo. Los podés usar abiertos. Los podés usar cerrados. Son unos tonos tan lindos. Tan alegres. Que igual la verdad es ideal para la valija. Para las vacaciones. Para el día a día. Para todo. Así que es otro de los que también van. Y que no me puedo hacer el look con algo. Porque la verdad que ya era mucho, mucho, muy rato. Mucho tiempo. Estaba sola. Y bueno. Acá lo armamos. Pero no quería dejar de compartir con ustedes. Mis tips viajeros. Mis looks. Y desde allá me voy a estar conectando. Para no extrañarlas tanto. Y para mostrarles también como es la playa allá. Que usan las chicas. Que usan la gente. Así que ahí les voy a estar compartiendo. Les mando un beso grande. Les deseo un 20-23 con todo. Con la mejor energía. Piensen mucho en ustedes. Ahora en ustedes. Seamos a veces que sean un poco egoístas. Pensar en nosotras, nosotras, nosotras. Siéntanse divinas, espléndidas. Y les deseo lo mejor. Un beso enorme. Chao, chicas.